Música Seguro que conocéis esta máquina Claro, es una calculadora moderna Tiene muchos botones y muchos símbolos Y las cifras del 0 al 9 Con las calculadoras se pueden hacer muchas operaciones Las personas mayores las usan para solucionar muchas cosas Y hacer las cuentas bien hechas Primero de todo, os enseñaré a escribir los números Vamos a escribir un número de dos cifras Por ejemplo, el 25 Cuando aprietas una cifra, en la pantalla de arriba Aparece el número de las unidades Si pulsas el 2, saldrá un 2 arriba Pero si a continuación pulsas otro número como el 5 El 2 pasará a las decenas Y el 5 a las unidades Y será el número... Claro, 25 Ahora, para borrar este número Hay que pulsar la tecla que tiene la letra C Y lo borrará todo, todo, todo Si quieres escribir el número 38 Ya tendréis que pulsar Claro, primero el 3 y luego el 8 Y será el 38 Ahora vamos a sumar 38 más 41, por ejemplo Como ya tienes apuntado el 38 Ahora hace falta que le digas a la calculadora lo que quieres hacer Y como quieres sumar, tienes que apretar la tecla del más Y ahora ya puedes apuntar el otro número El 41 ¿Y qué nos falta ahora para terminar? Pues claro, pulsar la tecla del igual Y ya está Ya tenemos el resultado de 38 más 41 Que es 39 Y para restar, ¿qué tenemos que hacer? Pues claro, haremos lo mismo Pero en medio de los dos números Tendremos que pulsar la tecla de restar Que es el signo menos Ah, y recuerda En una resta siempre va primero el número más grande Ahora ya puedes usar también la calculadora Ya veréis cuántas cosas podéis hacer con ella grammatrizal No, 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 no No, no No, no Gracias.